7 datos curiosos del mundo número 3. 1. Los dominios. ¿Cómo se empezaron a ser utilizables en el año de 1984? 2. Una gota de petróleo puede convertir 25 litros de agua potable en no potable. 3.100 tazas de café si las tomas en 4 horas en teoría pueden causar la muerte. 4. Arpanet la primera red interconectada que se origina en 1969 y considerada la madre del Internet. 5. Escuchar música en la actividad deportiva aumenta tu rendimiento un 15%. 6. Bailar zumba es muy bueno para adelgazar se pueden quemar de 500 a 800 calorías. 7. El país de Argelia es el más grande África, y con 90% de desierto en su área.